...se arruine, que todos estamos aquí para aportar un granito de arena. Y le pedimos a la Virgen de la Pastora, por los hombres y mujeres que construyen este país y que pueden salir adelante, por los que no están, por la industria, pero sobre todo por los que realmente creemos que el secreto para salir adelante en esta crisis económica donde el desabastecimiento, la inflación y el alto costo de la vida nos arrebata y nos golpea a todos, es a través del trabajo unido. Solo podremos lograrlo con unas medidas que implementa el gobierno y yo exhorto al gobierno a la implementación de medidas y que no hay isle a los gobernadores y alcaldes que podemos aportar un granito de arena para construir este país. Este país está cansado de violencia. No creo en atajos, no creo en caminos fáciles, no creo en paros, creo en el trabajo diario de los hombres y mujeres que queremos construir a Venezuela pero llamando a los jóvenes, a la industria que se ha ido a buscar un proyecto de vida en otro lado trayendo a quienes se han ido y soltando a quienes están presos en una medida humanitaria, en una medida de amor, en una medida de reconciliación en el reencuentro de Venezuela a Venezuela, en este momento que vive, en esta crisis petrolera donde somos un país monoproductivo y que ya tenemos que pedirle aporte y apoyo a todos podemos salir adelante trabajando en equipo, podemos salir adelante buscando la ayuda y el camino a través del trabajo en conjunto. Por eso yo desde acá, desde este lugar hermoso, donde hoy viví una experiencia inolvidable le pido a la Virgen de la Pastora que se parece mucho a nuestra Virgen de la Chiquinquirán Alcaldesa, ¿por qué los zulianos quieren tanto a la Divina Pastora así como quieren a la Chinita? Vemos muchos zulianos entre la feligresía. Sabes que se parece mucho a la Virgen de la Pastora, la Virgen de la Pastora es una madre abrazada a su hijo eso es la Chinita, una Virgen que hace milagros, pero que los milagros no solo van porque tú vayas a colocar un regalo no, los milagros son el sacrificio que tú aportas como el que queremos aportar a los que vivimos en este país queremos pedirle a la Virgen que nos pueda, cualquier prueba, que nos dé una señal y que hoy viendo a mucha gente que viene de otras partes de diferentes estados, en este estado nos reencontremos la reconciliación, el respeto, la tolerancia, pero sobre todo que el gobierno fortalezca el sector productivo y que tome en cuenta a los gobernadores y alcaldes que no somos del gobierno nacional pero que también tenemos responsabilidad y compromiso con Venezuela creo que si unificamos el esfuerzo unido y pidiéndole a la Virgen, no solo con fe, sino con trabajo con tolerancia y con mucha sabiduría podremos salir adelante y sacar a Venezuela adelante en este momento de crisis Bueno, agradecemos las palabras de Bilín Trejo